No te quiere, admítelo, acéptalo, enójate, vuelve a llorar si quieres, pero luego, mándalo al carajo, porque tú no tienes por qué sufrir por alguien que no siente nada por ti, el mismo amor que tú sientes, que tú das, que no haría lo mismo por ti, porque qué jodido, qué jodido estar con alguien que tenga que perderte para poder empezar a valorarte, y si al otro no le nace, ¿a ti de qué te sirve? Si tengo que pedírtelo, ¿para qué lo quiero? Te voy a dejar un consejo, que ya te lo sabes, pero hay que repetirlo, amar de más siempre es un error.